Bienvenidos alumnos de OCCC. Aquí tenemos unos consejos para seguir antes de comprar sus libros del colegio. Primero, asegúrese de traer su ID de alumno y una copia de sus clases. Segundo, tendrá que dejar su mochila en la entrada de la tienda. Tercero, busque empleados para que le asistan con buscar sus libros. La tienda siempre está llena con clientes al principio de cada año. Planea de esperar 30 minutos en la fila. Y por último, traer su celular para tomar fotos de precios si quiere comparar en otras tiendas. ¡Buena suerte este año!